Hola, hola, hoy nos tocó venir al Estadio Azul aquí andamos a un torneo del Axel el Axel está hasta allá al fondo jugando con su equipo es un torneo de la Copa Héroes y venimos con la escuela Atlético Aragón y el Axel está por este punto son ellos acá ahí, este es el equipo de Axel ¿o no? sí, sí, sí y aquí se ve el Estadio Azul de este lado el foro no, poliforo de este otro lado el vivir es increíble y ya comenzó el torneo y aquí seguimos y nos separamos de la porra andan hasta allá todos los payasos no quisieron seguirnos nosotros aquí estamos y este es el Axel el 13 es el Axel Axel es el 13 y la verdad creo que nos van a golear porque los demás niños si vienen de la categoría parejitos y el nuestro equipo viene revuelto de dos categorías y ellos si vienen todos muy de la categoría que es que es la 2013 entonces así están los demás partidos vean y la gente no se llenó el Estadio y aquí andamos apoyando al equipo con todo gracias al esfuerzo de todos los chicos nuestro equipo el Atlético Aragón quedó en segundo lugar de la Copa Héroes felicidades a todo el plantel felicidades a nuestra categoría 2013 actuales campeones del torneo Los Galeana la escuela de fútbol Atlético Aragón tiene sus instalaciones dentro del deportivo Los Galeana en la alcaldía Gustavo Amadero en la Ciudad de México Únete a nosotros hay categoría infantil juvenil en la rama varonil y femenil los días de entrenamiento son lunes miércoles y viernes en un horario de 4 de la tarde a 6 de la tarde los días sábados son partido todas nuestras categorías disputan torneo esperamos en este gran club de fútbol Atlético Aragón conociendo el estadio azteca premio para nuestros jugadores por el gran esfuerzo durante todo el torneo ya que somos los campeones la ciudad la ciudad es así la ciudad